Acuario, mira qué belleza de carta viene para ti. Manifiesta tu luz. Eres un ser de luz tremendamente poderoso y el Arcángel Uriel acá viene a reconfirmarlo. No cabe duda de que esta semana va a ser una semana muy poderosa. ¿Por qué? Porque la luz de la inteligencia divina, de la guía divina viene hacia ti para que tú acciones y puedas tener absolutamente una semana de mucha receptividad, aceptación, comprensión y sobre todo iluminación para que llegue a ti miles de bendiciones. Soy Betty Villalba y nos vemos en el siguiente video. Namasté.